Muy buenas a todos, yo soy Luis Hernani, de aquí del restaurante mano venta de Vitoria-Gasteiz. Mi Pincho, el concepto es un suquete marinero, un suquete que tradicionalmente se comía en los barcos, con las sobras del pescado y así, y mi Pincho lleva patata, pescado, y todo lo que es el concepto del pescado también. Me inspiré un poquito a nosotros en la comida del personal, me gusta mucho hacer a veces un suquete marinero, y la verdad que era un guiso muy potente que decía con mucho sabor. Me gustaría trasladarlo eso a un concepto de un Pincho. Un Pincho de tapa, para nosotros el concepto es comerlo de bocado con la mano, y en uno o dos bocados máximo. Entonces me apetecía meter esa concentración de sabor en un Pincho. La verdad que ha sido un año atípico, un año atípico dentro de lo que cabe, pero bueno. Para nosotros fue el tercer año consecutivo que seguimos quedando segundos de todo Euskadi. Con este mismo Pincho este año hemos quedado también terceros en ala, y bien, muy bien, la verdad. La aceptación que ha tenido el restaurante, la gente viene pidiéndolo, y la verdad que muy contentos. Muy contentos, la verdad que no podemos creer más. ¡Gracias!